Do Si fue tan fácil llegar a la meta y al final, ¿qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez, ¿por qué? No habría forma de saber manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar No quieres pasar dificultad Pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay Y salir de la comodidad que te aferras al lugar Y a la meta con firmeza avanzar Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez ¿Por qué? No habría forma de saber manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar Y atrás al día Y que estará permanecer allá 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 A la vuelta Gracias por ver el video